Una vez fui a una compañía telefónica y me enojé mucho y entonces, bueno, ahí tuvimos un entredicho estaba un poquito de voz alta y todo esto pero lo peor para mí fue que me fui y no me pude despegar de la calentura del momento me subí al auto, arranqué y por ir puteando solo me llevé puesto a otro auto ¡No! En un semáforo aparte, ¿viste qué bajonazo? Porque digo, choque de tránsito todos son un bajonazo pero de repente cuando hay que medir a ver quién pasó mal pero vos estás estacionado y viene un salame enojado aparte Vos chocaste la delante Claro, y te llevas puesto de atrás, es un bajonazo Siempre si te chocan de atrás, primero obviamente que no pase nada, el latigazo pero imagino vas a putear cuando te ve ¿Siguió puteando a Abel? ¿O te dijo, eh, Abel? No, estaba caliente, pero me decía tipo ¡Pero Abel, loco! Y yo le quería explicar aparte ¡No, pasa, vengo recaliente! Y el tipo me decía, no, Abel, no ¿Qué querés? ¿Por qué estabas caliente con el teléfono? Porque era una época en la que yo empezaba a viajar a otros países y lo que me pasaba siempre que viajaba era que me cortaban el teléfono ¿Viste? Entonces yo previo llamaba, decía ¡Ah, el roaming! Que no había roaming Me extendés el plan Entonces lo que yo le planteaba era hacer una cosa Poneme libre Yo cuando vuelvo te pago lo que te tengo que pagar pero dejame hablar, digamos no me cortes la comunicación que para mí es muy importante y no, no había caso Todo era como muy No, pero tenemos este paquete que... Dice que no podías exceder Sí, ya sé el paquete Pero no me cortes el paquete Me encanta Poneme libre Tenés que poder poner free Dame mucho paquete Mucho paquete Dame como 10 paquete de eso Claro Claro Bien, bien Luciano, ¿te acordaste? Lo que recuerdo puntualmente es Bueno, una vez En Mar del Plata Una persona mayor Lo cuento muy por arriba Se equivocó Y le contestó mal a mi hijo Y se lo llevó por delante Y no le bastó con eso Que si no Ni siquiera tuvo la capacidad De darse vuelta Y pedirle disculpas Y levantarlo Mi hijo era muy chiquito Y yo lo vi todo esto Y nada Me acerqué Le levanté a mi hijo Y le pregunté Si no se había dado cuenta Y me contestó muy mal Que no se había dado Como que Que le importaba muy poco Bueno, y ahí Me empezó a importar Muy poco de él Claro Te pusiste Y Y ahí terminó No me digas No, pasó nada No hubo violencia, nada Pero empezamos a Fue un día de furia Entradicho Y pasa lo que dice él Yo me fui de ahí Y me fui mal yo Porque yo pensé que Estaba seguro Que debería haber hecho otra cosa Para empezar No enojarme Que es algo que fracaso Cada vez que lo intento Pero Me fui mal yo Y me fui re mal Y estaba No podía salir del estado Que Muchas veces cuando A mí Puntualmente Cuando se me sale de la cadena Si no Logro explotar de verdad Me quedo muy mal Muy mal Explotar de verdad Puede ser cualquier cosa Pero quedo muy mal Por suerte no me pasa hace mucho Pero eso lo recuerdo puntualmente Porque era Es con mi hijo Y por mi hijo Estoy dispuesto a matar Y a matar Y a matar Y a matar